El club hace actividades ya sea de canotaje tenemos y después se alquila los bungalows, se alquila el salón, ¿no es cierto? Tenemos aproximadamente 500 socios, es una institución de prácticamente 60 años, ya el 14 de julio vamos a cumplir los 60 años. Mirá, en 1957, el 14 de julio, bueno, por un grupo de gente que ha sido a la pesca y al remo, criaron el club. Entonces eso antiguamente, cuando recién se inició, vos ves en la entrada que está el club vial y ahí es el club de pesca inicial, ¿no es cierto? Después, más o menos en 1970, se compra este terreno y se arma todo completo porque acá no había absolutamente nada. Hoy contamos con un salón para 100 personas, la cocina, la parte de todo lo que es la cantina, de la proveeduría. Tenemos una función social y una función de defensa de lo que es la cuenca. Nosotros tenemos una actividad de monitoreo de aves y todo eso, que lo tenemos acá alrededor, que son de 6 kilómetros, un camino alrededor del río. Que eso fue una iniciativa del club con la provincia que nos acompañó. Otra cosa, que nosotros tenemos 9 embarcaciones grandes y tenemos 3 embarcaciones chicas. Otra cosa, nosotros cuando hay inundaciones, hemos salido con otras embarcaciones a tratar de aportar todo lo que es canoa y personal. A mí me ha tocado andar en varias, yo hace 30 años que estoy en el club. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!